Comenzamos con el día 6 de la creación de la masa madre, vamos a ver cómo está. Vemos y notamos que no creció lo suficiente de lo que esperábamos, no llegó ni a duplicar su tamaño y bueno, este ejemplo nos sirve para desarrollar la observación y la paciencia y tratar de entender que de todo lo que hicimos en el paso anterior, afectó negativamente o incidió en este comportamiento de la masa. Vamos a comprobar cómo huele, huele a ácido, la textura es bastante cremosa, aunque no hay tanto aire en su interior, pero sí hay algo con lo cual podemos decir que está fermentando. A ver cómo sabe, tiene un sabor bastante ácido, con lo cual estamos bien, pero tenemos que tomar acciones al respecto. Bueno, como principal acción vamos a descartar, porque no queremos que esta masa siga teniendo una gran presencia ácida, entonces descartamos más de la mitad de la masa. Y vamos a agregarle agua, pero esta vez a una temperatura de 40 a 45 grados. Al estar en invierno y la temperatura ambiente ser de 15 a 16 grados, por lo menos acá en casa, necesitamos darle un shock de calor a esta masa madre, con lo cual parte de eso lo vamos a hacer con la temperatura del agua. Y luego vamos a agregarle la harina, como estuvimos haciendo siempre, harina de centeno. Y a diferencia de las otras veces, vamos a buscar una textura de masa más líquida, no tan sólida. Para eso usaremos menos harina o un poco más de agua. Para mí particularmente me gusta más usar más agua y no reducir la cantidad de harina. Y bueno, recordemos que el agua es el elemento que da vida, entonces una masa más líquida y a una temperatura más alta, va a favorecer a que se desarrollen más los microorganismos. Bueno y para terminar lo que vamos a hacer es, al finalizar la mezcla, vamos a colocar nuestro frasco de masa madre en el horno con una bandejita con agua hirviendo. Y lo vamos a cerrar. Esto va a generar un microclima en el horno con 3 o 4 grados más de temperatura. Y eso va a favorecer a que la masa madre desarrolle mucho mejor. Bueno y si les gustó el video, denle like, cualquier duda me pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!